y hola tortuguitas que hacen en un gran vídeo gran parte tercera parte de mini guía de pvm para principiantes de acá como verán este mi personaje me estoy trasladando 43 hubo no el comercio etcétera ya no me los voy a pasar de ahora les comento cómo hacer bon siendo principiantes etcétera pero esto no viene a ser de cómo ganar cómo hacer el world sino como para esta pili guía es como parco va a ser vota también se olvida de pero es más cómodo para más que nada también guía es como par y aprender esos nuevos etcétera que vienen de otro juego etcétera que quieran entender la dinámica de guabina 2 bueno apretamos la y como le dije el coso bueno si no vieron los las partes número 1 número 2 que está la número 3 vayan a verlas y no van a entender lo que voy a explicar ahora y lo que son más avanzados o intermedio esta mini guía no les va a servir les va a servir a aquellos que no saben el significado pvp pvm esto que el otro que el pvp y el pm lo explique en la primera parte de la segunda parte esta la tercera parte en la segunda parte en la parte anterior fuimos entre comillas explicamos cómo levelear del nivel 1 al nivel 20 no tenemos nivel 20 de un nivel 14 ya lo explique por el simple hecho que somos era tuve grabado acá etcétera todo esto otro vídeo y listo bueno en la parte anterior explicado cómo subir desde el nivel del 1 al 20 ahora vamos a explicar cómo subir del 20 al 45 por si decirlo así con orcos no aguantamos bastante con el dopeo aprendieron ustedes a a doparse bien el dopeo es el significado de ponerle bonus y fuerza defensa lo que sea en el personaje para aguantar con el leveleo con las mazmorras etcétera etcétera y todo eso no tocamos el tema de mazmorra no tocamos todavía obviamente y nada que tiene mi personaje principal tiene esto es pvm nivel 215 no brazalete del caos bueno set del caos el set le expliqué que es el escudo el el brazalete el collar pendiente casco y zapato no el set es pvm para leveleo o sea para levelear o para hacer mazmorra jefe y todo eso bueno en fin en este capítulo le voy a explicar lo del comercio lo de hacer un poquito de boom no para yo me lo pasé sinceramente por pereza hola 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 rubia saludos para la rubia bueno en fin en fin tenemos 43 uo antes de hacer un poquito de boom a explicarles un poquito vamos a a ir a levelear un poquito que es lo que más interesa perfecto tenemos acá esta espada vamos a colocarle un poquito más de de bono del agregar del 1 al 4 no se puede agregar otro 1 porque ya tiene 4 perfecto muy bien muy bien y acá a la espada vamos a agregarle en la parte anterior ya dijimos que la raza era de animales para levelear de luna al 20 no en este primer mapa en city 1 ciudad 1 oscuridad de luz como quieran llamarle y listo etcétera bueno vamos acá y vamos a ponerle contra orcos ponerle contra orcos ahí está tenemos contra orcos no tenemos contra orcos y vamos a poner cambiar este vamos a cambiar todo esto por contra orcos ponerle esto o ponerle esto a ver a ver tenemos más acá que lo compramos acuérdense que esto se compra agregar es 1 y y 4 agregar es del 1 y 4 objeto de coacción se compra en esta tienda que está acá bien dónde está la espada la espada la tengo pues la tengo puesta la espada ahí está ponemos acá por el tema del escudo está buscando el escudo y bonos añadido con éxito 1 2 3 vamos 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 4 ahí está 1 2 3 4 en verde no vamos en el dope o vamos a poner acá y vamos a poner esto por acá tenía orco esto esto tiene no esto no tiene orco esto si tiene orco vamos a dejarlo así te vamos a dejarlo así a ver este tiene no tiene animales no orcos no vamos a ponerle hp 6.000 y y fuerza contra orcos perfecto y lo mismo hacemos acá acuérdense que en la parte anterior los orcos no nos habían matado y no podíamos levelear por el simple hecho que no nos mataban a propósito lo hice que a mi personaje lo maten a propósito para que vean que necesitamos ahora pasar de animales cambiará fuerza contra orco porque es otro sistema otro otro mapeo no y acá vamos a poner 6.000 de vuelta y cambiamos de animales vamos a cambiar a del dope o de de orcos contra orco perfecto tenemos acá ya se lo puedo en verde bien bien el escudo tenemos vamos 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 a dejar a ver el collar vamos a dejarlo así el pendiente así porque bueno son tiene orco también el escudo ya se dopo 1 2 3 4 perfecto el escudo ya se dopo y en este capítulo vamos a mostrarles el quinto bonus como generar el quinto bonus para hacer bono o para ponerle a nuestra armadura el quinto bonus que que consiste el quinto bono después lo voy a explicar cuando cuando ya estemos dos cosas sería acá hay fuerza contra que vamos a ponerle a ver vamos a ponerle a ver vamos a ponerle a ver tenemos tenemos si acá está buscando esto 6.000 de hp y en este caso vamos a ponerle valor de ataque ahí y este ya estaría fuerza contra orcos ya estaría este perfecto estaría este estaría este también 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 no esté también este también perfecto bien 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 ponemos así ya está todo fuerza contra orcos casi casi fuerza contra orcos fuerza contra orcos donde está fuerza verdad este está está bueno este vamos a dejarlo vamos a dejarlo así a este vamos a dejarlo así a este a ver para quiero ver una cosita nada 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 lo dejamos así y esperamos a que se haga la armadura de tortuguitas de artubones ahí estamos esto da fuerza contra monstruos da un 15% entonces nos dejamos esto no después vamos a hablar lo de la montura lo de todavía no nos pusimos lo que viene a ser un pet que viene a ser un un animal una mascota que nos da bonus no da bonus de pvp o pvm que eso lo vamos a ir mostrando en el próximo capítulo etcétera mientras se va dopando esto a ver si ya se dopó que creo que sí siempre me equivoco este el comercio ahí está ahora sí en la parte anterior van a ver como los orcos no bajaron a propósito lo dice porque no estábamos bien dopados para el leveleo en valle de orcos y ahora vamos a aguantar vamos a aguantar vamos a aguantar vamos a aguantar si todo está a la perfección yo sé que sí tenemos contra orcos contra orcos etcétera entonces lo que hacemos es como les enseñé gapa de valor no del nivel 1 al nivel 20 como verán estamos aguantando un poco más no estamos aguantando un poco más y la pregunta es por qué morimos tenemos que hacernos esa gran pregunta porque la idea también es acapar de acá porque nos van a bajar está perfecto la idea es por qué entender el por qué morimos primero en principal está bien tenemos raza contra orcos está perfecto bien raza contra orcos bien bien esto en pdm raza contra orcos ya entendí el por qué ya entendí el por qué ya entendí el por qué vamos para acá para la oscuridad algunas veces por más que aguantemos necesitamos la poción de de vida vamos a necesitar obviamente la poción de vida y la idea gente es entender por qué morimos si tenemos raza contra monstruo aún tenemos raza contra monstruo ataque flecha relámpago ataque de orcos perfecto a ver a ver a ver tenemos contra orcos contra orcos perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver vamos a acá y vamos a comprarnos esto para después igual esto para después compramos esto así es un arma vamos 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 y esto sería un escudo escudo nivel 21 nos va a servir para más adelante perfecto esto lo vamos a acomodar por acá esto lo vamos a acomodar también por acá está perfecto bien ahora es entender el por qué nos bajan primero en principal es entender que tenemos que ir a la tienda y ya una vez que ganan won que va a ser pescando no van a tener van a poder comprar exilir del sol que sale 10 won que no es nada ahí estamos nos ponemos de vuelta lo que tenemos tenemos a ver acá dice animales vamos a ver bueno tortuguitas tortugores hice un cortecito y nada acá compré en tiendas como les enseñé de armaduras y de armas compré lo mismo digamos el bispo por ejemplo acá terepos armadura terepos arma etcétera no que lo que podemos hacer también combinar animales con orcos en el bonus para para ir leveleando lo que debería hacer para ir leveleando en este mapa con animales que como somos niveles 14 digo bueno voy a hacer voy a dopar un contra animales y después tenemos que ir a orcos digo bueno vamos a dopar nada para ir a veros que que un set una armadura y un arma contra animales y contra orcos sinceramente acá tiene como dirán tiene contra orcos contra orcos contra orcos etcétera esto ya está bastante bien para orcos pero bueno acá tenemos este que es fuerza contra orcos y fuerza contra animales lo podemos ir combinando e ir jugando digamos contra con esto y me olvide decirle que acá en el escudo siempre tienen que tener lo que viene a ser fuerza contra apagones sinceramente eh fuerza contra apagones gente y esto lo que a mí me gustaría es poner esto así y esto así perfecto bien vamos 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 y vamos a ir obviamente combinando lo que viene a ser orcos y animales este ya lo tenemos animales y orcos vamos a poner esto acá perfecto vamos vamos 4 le ponemos 4 1 2 3 4 perfecto vamos a agregarle 6.000 de hp y vamos a agregarle valor de ataque otro tercero chin una de 10.000 de hp vamos a poner esto perfecto mientras se va dopando todo esto gente que nosotros si tenemos un won podemos dopar más que nada con un won eh hacen esto ponen 1 vender won lo vendemos por shank y ahí tenemos shank digamos para dopar me olvidé de explicarles esto pasa que me tienes algo complejo y a la misma vez fácil si te lo aprendes más que nada entonces nada como ganamos un pequeño dato vamos para el pescador vamos a pescar sinceramente ta 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 hagan de cuenta que no tenemos acá no tenemos bon tenemos 32 etcétera porque etcétera con nuestro personaje principal vamos al pescador y vamos a leer acá que dice evento de pesca evento de quinto bonum te puedo cambiar por quinto bonum cambio pez por quinto bonum usa el quinto bonum para mejorar ítem perfecto el quinto bonum que lo que es te da un quinto como vemos acá esto es esto es el cuarto bonus el agregar del bonus que es 1, 2, 3, 4 como lo vine enseñando en las partes anteriores como en estas partes que en tiendas se compra el quinto bonum el quinto bonum que dije que les iba a explicar se consigue nada más ni nada menos en comercio ponemos offline shop ponemos share acá en el medio ponemos titlamos ahí y ponemos ah como se llama bola de bendición bola de bendición se llama el ítem esto es el quinto bonum bola de bendición mira este lo tiene a 500 100 este lo tiene más barato a 100 lo podes vender por bonum a este lo tiene barato bueno vamos a comprarlo 25 bonum vamos a comprarlo eh obviamente no lo compren gente acá les estoy enseñando a el tema del comercio que les dije que en este capítulo les iba a enseñar el tema del comercio estamos así apretan acá y escriben apretan este tilde y escriben qué es lo que quieren buscar vamos a poner no sé daga vamos a buscar daga por ejemplo y acá tienen todos los precios etcétera y todo el tema de comercio cuánto está esto cuánto está lo otro por eso para que no lo estafen gente perfecto bien ahora el tema como pescador como pescamos agarramos lo ponemos esta caña de pescar agarramos lombrices como quieran llamarle gusanos lo que sea lo ponemos donde está el arma ahí vamos es inferior que el nivel de objeto está bien necesitamos nivel 30 nivel 30 lo que hacen lo voy a explicar una sola vez han de cuenta que al nivel 30 han de cuenta que esta arma es es el bueno cuando tengamos nivel 30 lo explico mejor no bueno y conseguimos esto vamos al pescador y le decimos que tenemos pez pequeño por quinto bonus lo cambiamos y esto lo ponemos una vez que lo conseguimos esto lo voy a explicar si no lo lo compramos a 25 vamos a ponerlo a 30 eh bola bendición quinto bonus bola bendición quinto bonus dos días cero horas eh nos vamos a ganar 5 bon más lo compramos a 25 y lo revendemos a 30 perfecto acá nos está avisando que ya acá arriba nos está dopando se dopó contra orcos contra apagones perfecto bien lo cambiamos este ya no nos sirve porque ya tenemos contra orcos contra animales fuerza contra apagones que es lo fundamental en el escudo y DHP está perfecto bien ahora tenemos orcos y animales orcos y animales orcos y animales orcos y animales tac este lo lo vamos a a tirar porque tenemos este que mejor perfecto está bien y esto está bueno vamos a seguir esperando que nos diga por el sistema por mensaje esto acá y vamos a esperar los dos pages va a quedar vamos a esperar si vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar vamos igual incluso vamos a sacar esto y vamos a poner vamos a poner esto así perfecto contrador contacta esto lo dejamos esto lo dejamos esto lo dejamos a ver 6.000 y ataque no esto ya lo tenemos entonces no nos hace falta esto estas cosas así no nos uy nada que ver no este sí este vamos a darle que sí y este vamos a esto ya lo dopamos que sería magdhp6000 y valor de ataque 50 esto vamos a tirarlo ya no nos sirve vamos a poner que sí orcos y animales este está bien este vamos a tirarlo está perfecto mirá este se dopo se dopo regeneración de hp y se vamos 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 y 6.000 de hp perfecto esto lo lo tiramos perfecto autodop se dopo esto también animales y más hp y va quedando gente va quedando bien bastante bien ahora voy a explicar el significado de la bola de bendición que estamos vendiendo bueno no lo voy a vender acá quieren cancelar la venta etcétera bien donde va a cuando vendemos algo donde va y como lo compra la gente por ejemplo vos pones el nombre pones el nombre pones el item etcétera lo activas y te desconectas no hay ningún problema porque vos te desconectas y va a estar automatizado va a seguir acá y por ejemplo vas acá a esta tienda y eh no vas aprietas de vuelta acá y vas por ejemplo dagas baratas mirá dagas baratas uy me enteré fuerza contra guerrero fuerza uy me interesó esta estas dagas tan lindas esto en pvp contra guerra duelo ya les comenté lo del significado pvp pero no están a ver no no están perfectas entonces tengan cuidado con eso cuando hablo de perfectas después hablamos de la perfección del dopeo y todo eso bien en lo cual ya le hablándole un poquito del comercio si la capital acá la capital van a estar todas las tiendas toda montonada ustedes si quieren manualmente van personalmente y tac y se fijan personalmente o apriete el inventario de offline shop lo buscan por acá acá tac pone ahí internal lo buscan por acá armadura que se llama armadura un ejemplo o atuendo etc o lo buscan luego lo buscan por acá por nombre por nombre de cada tienda o se van fijando etc que lo que venden que lo que sale o o o ahí es lo que van a estar vendiendo ustedes algo simple de explicar bastante bien espero que lo hayan entendido eh vos la bendición donde va la ponele que hayamos vendido ah hayamos vendido eh ponele que vendimos la o la bendición a 30 no acá se nos va la lo que viene a ser el 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 apretamos y dice ok y tenemos más no y esto no va a estar obviamente o si no si cancelamos o pasan los dos días de que no de que el ítem no no lo vendimos va a aparecer acá usted le da primer click y se lo va a aparecer el inventario nuevamente y lo podemos vender de nuevo para ver si tenemos eh cosas o no esto yo antes no lo sabía sinceramente se lo vengo a enseñar a ustedes porque tuve que andar preguntando y no lo sabía perfecto entonces a ver acá entonces le ponemos este quinto bonus acá si vende max de hp 6000 valor de ataque más 50 resistencia de flecha 15% resistencia de relámpago 15% son 4 bonus en total y esto lo que hace que el quinto bonus esto es decir es el quinto bonus y esto es el cuarto bonus del 1 al 4 ahora si nosotros le queremos colocar una a esta no va a poder no puedes agregar un quinto bonus si el objeto no tiene 4 si el objeto no tiene 4 que le vamos a poner 4 acá en esta tiene 1 2 3 falló 4 ahí está 4 perfecto 4 ahora si le podemos poner el quinto bonus 4 y 5 bonus añadido con éxito mira justito y acá de destreza más 2 para abajo contamos 1 2 3 4 y 5 quinto bonus si nos agrega un quinto bonus y acá si nos agrega otra ranurita para ponerle otro otro bono más a lo que van a hacer ya tanto que sea fuerza o resistencia a lo que le queremos pegar matar o defendernos perfecto bien y bueno y acá son 4 ranuras 1 2 3 4 porque nos lleva el quinto bonus y este son 5 ranuras 1 2 3 4 5 bien 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 saludos a milo tt tremendo bueno acá en ese nivel 30 bien bien ahora tenemos acá cuánto tenemos una vez que llegaron a vender con bolas bendición como les explique la tienda el coso del pescador etcétera van acá y se compran y se compran lo que deben hacer a ver dónde estás acá exilir del sol y compran por la esto hierba legendaria no hace falta yo la voy a comprar por el simple hecho que se nos murió el caballo entonces necesito revivir el caballo y ya con hierbas con las hierbas que venden que venden en entienda lo revivimos con hierba legendaria bien de paso les comento eso perfecto ahora vamos a ir a levelear perdón gente vamos a ir a levelear un poquito a mi personaje eso vamos a ir a levelear un poquitito nomás al nivel 20 mientras se va haciendo el dopeo a ver tal a tal perfecto lo que quiero igual de última esto ahí y esto ahí ah esto ahí perfecto de última esto ahí y esto ahí y vamos a ver no contra orcos de última bueno esto que sea contra de última contra contra animales ahí perfecto ahí perfecto bien 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 tenemos a ello se nos dopo tenemos orcos y animales bien lo que necesitaba y esta ahí está y este lo tiramos correcto tenemos contra orcos y contra animales bastante bien bien ahora lo importante es en nivel 13 nivel 7 nivel 16 perfecto estamos bien con estos orcos animales orcos animales bien estamos bastante bien y acuérdense en que este botón es para desbloquear o bloquear la cosa desbloqueamos la para debilidad vamos a debilidad vamos vamos debilidad no más le habíamos otro rato a otro posto tac tac tac, rapidito va como muy lento gente vamos muy lentito ahí, vamos a ponerle esto igual con los monstruos ahí estamos, velocidad de movimiento esto para que se mueva más rápido bueno entre comillas y tenemos nivel si va un poquito más igual vamos a darle un poquito más vamos a llamar, vamos a llamar, así lo veremos si, nivel 19 por ahí, 20 no es tanto que tenemos que ver, que cosa bueno acá tenemos fuerza, fuerza tenemos fuerza bien, vamos agarrando cosas que no nos sirvan para hacer acuérdense en el tema del diálogo estamos, a partir de ahora del nivel 14 al nivel 15 nos pueden matar gente, aparte del nivel 15 nos pueden matar o podemos matar nosotros anteriormente es pacífico vamos, vamos, vamos ahí está, perfecto ahí está, bueno ya con esto por ejemplo otro nivelcito más otro más, otro nivel más y vemos acá la experiencia como va subiendo ahí está, vamos a Valle de Orco vamos a ir a Valle de Orco comienzo y vamos a ir, vamos a ver, vamos a tratar de ver si aguantamos o no aguantamos obviamente tenemos nivel 18 y son bichos nivel 40 etc vamos a ver, acuérdense de acá este signo o raza de Orco bien, raza Orco perfecto que tenemos por acá, tenemos Orco animales perfecto, ahí estamos ponemos ponemos también el el insti también y por ejemplo a ver, tenemos animales bien ahí estamos ponemos esto acá vamos a ver cuánto hay que pasar con esto ahí, listo ahora es ir pegando obviamente y como verán, Tortuguitas y Tortugones estamos aguantando en Valle de Orco como verán, estamos aguantando en Valle de Orco sinceramente, segundo mapa ¿por qué no le sacamos tanto a este coso? porque este es raza místico Milgio Milgio bueno, místico raza místico por eso no le estamos sacando bueno tanto digamos a este entre comillas Orco no ven que tardamos más en coso perfecto, porque sería sería en bonus sería místico y Orco así que pero bueno, nosotros por lo menos como verán a este le sacamos más ¿vieron que le sacamos y lo matamos? bueno, antes no se podía ¿se acuerdan? en Tortuguitas y Tortugones que lo podíamos CTR vamos a subirle CTR ¿por qué CTR y no tanto a bit? por el simple hecho que después vamos a a ver las mascotas vamos a ver las mascotas que nos da así la resistencia, etc. y todo eso bueno, ahora podemos aguantar más que nada para él me está molestando vamos a ir más para allá y les explico ya podemos aguantar en Valle de Orco sinceramente el dopeo es fuerza contra Orco podemos levelear hasta el nivel 45 yo atrás de cámara lo que voy a hacer es levelear hasta el 45 más que nada como verán si ponemos acá así y coso no nos van a sacar nada como ven o sea nos sacan o sea nos sacan pero muy poquito como verán nos sacan pero muy poco bueno y acá tira el diente de Orco el diente de Orco que en el biólogo necesitamos diente de Orco y acá lo tiran por ejemplo se congela la experiencia y empiezan a conseguir a farmear lo que van a hacer diente de Orco para el biólogo que consiste el biólogo ya les expliqué en las partes anteriores gente experiencia bloqueada y debloqueada, perfecto así que tortuguitas, tortugones para que no sea tan largo ahí está ya en Valle de Orco y en la ciudad de 1 en 7-1 no con animales o en orcos etc. ya pueden aguantar para levelear hasta el nivel 45 o 50 viste tampoco para tanto pero bueno nada para el próximo capítulo me van a ver con nivel 45 pero si me he hecho no voy a acoso no voy a no voy a a este que molesto me dice bueno en fin decía no voy a acoso a estar en el grupo estamos en el grupo no se piensa que no puedo levelear no pero bueno gracias por la ayuda mirá a ver como uh el que no puede levelear es de seno mirá miren como le baja vida uy lo van a matar miren gente esta la lo mataron y a nosotros no lo van a poder matar por el señor hecho que tenemos fuerza contra orcos vieron él tiene nivel 42 nosotros nivel lo van teníamos de 18 que le vamos a dar esta guía para él porque no recién lo mataron y no no se da cuenta que necesita doparse acá no tiene contra orcos y yo si tenemos tenemos contra orcos etc y nos vamos a la perfección y él no por eso ah por eso nos invitó al grupo porque no puede levelear jeje así que nada tortubitas tortubones acuérdense en valle de orco doparse para para contra orcos más que nada porque si no van a quedar como él ahí en el piso y nosotros somos así pros ahí está con esta serie y lo aguantamos miren lo que aguantamos gente miren 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 y no le pegamos todavía no le pegamos todavía miren le demostramos a este que podemos lo ayudamos ahí con todo así que nada tortubitas tortubones espero habernos ayudado con esto con esto con esto este fbm más adelante es pvp este fm así que tortubitas tortubones ustedes son las tortubitas los tortubones nos vemos para la próxima parte de esta mini guía pvm de tutoriales o algo así así que nada chau gente